¡Suscríbete! 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 Los Toros de la Yuridense, los Toros de los Hermanos Gavilla, el Chirete Fuerza y Soleste Grillo luciendo una ronda hermosa, sobre los ojos de un toro que reverendea, destino de la muerte, ya muerta y muerta y muerta, yo no sé por qué el público no es un acaso, hay que aplaudirle, bailando de esa cabecera, intentando el dominio de este jinete. El Chirete Fuerza y Soleste Grillo. Quítense lo que se lo tragan, señoras y señores. El día en que tú naciste, pasino a sus frioles, en la opinión del衛egal, que 1994 justify su gracia. El Chirete Fuerza y Soleste Grillo, ¡Vamos, señoras y señores! ¡Levantame! no los canales, allí lo cantamos, este frío es más, el pueblo está debilita ¡Arriba! 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 ¡Ii�vete! odio wi e o ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Lógrimas de la mundo del mundo, con todo fue mi situación, que ahora lloras por mí, que ahora lloras por mí.